¿Quieres saber qué hacer si detecta que tienes diabetes? Entonces, quédate con nosotros. Primeramente, déjame presentarme. Soy Cherry Mercedes, su consejero diabético por más de 25 años de experiencia. En esta ocasión, quiero decirte que si detecta que tienes la diabetes, yo te quiero asegurar que no es el fin del mundo. Yo entiendo, como terapeuta, que vienes y haces una crisis, que vas a estar en estrés. Y recuerda que el estrés también puede incrementar el azúcar en nuestra sangre. Bueno, quiero explicarte que para entender la diabetes, primero es aceptarla, aunque te parezca difícil que es para aceptarla. Pero quiero asegurarte de que todo va a estar bien si tomas las riendas entonces con la diabetes. Porque la diabetes no mata a nadie. Son las consecuencias de no cuidarte y de no llevar los medicamentos necesarios que lleva la diabetes, como son las pastillas o la insulina. Tienen que entender también que yo te digo que tienes suerte, porque el cuerpo te está dando un aviso, te está dando a entender de que ya estás saturado de tantas comidas y carbohidratos malos. Por ende, entonces, ponle caso a tu cuerpo que te está avisando, ya no aguanto más, estoy saturado de carbohidratos y de azúcares. Quiero decirte que para entender la diabetes es simplemente aceptarla primero y no pensar que ya se acabó el mundo para ti. Te tengo un aviso muy importante. Yo tengo más de 27 años de diabetes y estoy todavía sobreviviendo. Yo sé y entiendo que realmente cuando nos viene una noticia de esa índole ya queremos morirnos. Pero recuerda que en Estados Unidos cada año se detecta 1.000.000 de diabéticos. Pero también hay otra cosa. Hay más enfermos con diabetes que no lo saben que ya nosotros que lo sabemos. Quiere decir, hay más que no lo saben que ya los que lo saben. Entonces, si te da un aviso a tu cuerpo, entonces ponle frente a la enfermedad y vas entonces a combatir la enfermedad. Aunque la diabetes es una enfermedad que es crónica e irreversible. ¿Qué quiere decir con crónica? Quiero decir que es una enfermedad que todavía no tiene cura e irreversible es que va realmente destituyendo, va maltratando y va acabando con nuestros organismos. Yo entiendo que si no te cuidas la diabetes, entonces puedes sufrir un paro cardíaco, un derrame cerebral. Los riñones pueden colapsar y otros más organismos, órganos que pueden ser entonces dañados por los diabetes. Yo entiendo que puede decir también que todos nos vamos a morir. Y sí, lo entiendo. Y estoy contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero recuerda, que si nos fuéramos a morir todos, en verdad, como dices, o como te dice la gente, entonces yo quiero y pienso que deberían los hospitales todos cerrar. Que las clínicas no deberían tampoco funcionar. Y que los medicamentos y las farmacias deberían dejar de venderse. Porque como todos nos vamos a morir, ¿verdad? Pero el problema es que no es así. Y cuando estamos enfermos, queremos sanarnos. Porque nuestro cuerpo no fue creado para morir, sino más bien para sobrevivir y estar vivos. Lo entiendo. Te va a llenar de frustración. Va a ser algo muy terrible para ti. Pero te aconsejo que podemos vivir con la diabetes. Y, inclusive, la diabetes no nos va a matar. Recuerda, la diabetes no mata a nadie. Las consecuencias de no cuidarte y de no tomar tus medicamentos o tu insulina son las consecuencias de la diabetes que te pueden matar. Pregunta del día. Si conoces a alguien que ha detectado que tienes diabetes y piensa que ya es el fin del mundo para él, deja tu comentario. Y quiero también asegurarte que te suscribas al canal para que puedas seguir recibiendo nuestros videos. Y, ante todo, activa también la campanita para que puedas recibir las notificaciones de nuestros próximos videos. Muchas gracias, mis queridos oyentes, por tu apreciado tiempo. ¡Gracias!